¿Qué hemogólica? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pule! ¡Pule! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pule! ¡Aaah! Me voy a ponerla acá ¡Pule! ¡Claro! ¡Ahí va! La pintura ¡Aaah! 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 ¡Fábrica de paramogólicos, boludo! ¡Botón! 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 ¡Aaah! ¡Adivinad los colores! ¡Dos colores! ¡Dos colores! ¡Dos colores! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Qué difícil! ¿Y ahora qué haré? ¡Aaah! 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 ¡Oh no! ¡Estoy en problemas! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oh no! ¡Me caí! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Oh por Dios! ¿Dónde estoy? ¡Oh por Dios! ¡Cago aquí! ¡Oh por Dios! ¿Dónde estoy? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Mirá! ¡Esperen! ¡Hace años que estoy down! ¡Hace años que estoy down! Y no sé cómo ocurrió Un día me desperté ¡Hace años que ocurrió! ¡Puede! ¡Puede! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Y siquiera jugué! ¡Y siquiera más que run! No, otra vez tengo que ver esta boluda que viene a caer Ay, me cago en la boca Oh, no, ¿dónde estoy? Ah, pero qué miedo Ah, pero qué miedo Ah, pero qué miedo Ah, qué miedo Ah, pero qué miedo Ay, puta madre Ah, ya entendí Ah, pero qué miedo que me da este juego Es como si me da... No, no entiendo, boludo O sea, no entiendo, pero no entiendo Ay, la puta madre, ok Ahí está, el pulip No, puede ser, boludo Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Soy... Tengo una mano verde Prohibidas las manos verdes Olé Arre Arre Ahí está, boludo Arre Arre Hola, voy a prender las luces. Azul, rojo, verde, amadizo. Voy a subir acá. El primero es el rojo, el segundo es el azul, rojo, azul, verde, amarillo. ¡Ay, no sé cómo eres! Hola, pupi, ¿sabes? Playtime. A ver... ¡Ay, qué miedo! ¡No me voy a caer atrás! Yo sigo con vos, yo sigo de dos, yo sigo de largo. Yo sigo manejando por Buenos Aires. ¡Palanca! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, dónde me escondí! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¡Aaah! ¡Oh, no llegaré! ¡Oh, no! ¡Ahí viene Poppy Playtime! ¡No voy a llegar! ¡Oh, no! ¡Oh, por... ¡Wow! ¡Oh, no funciona! ¡Oh, no funciona! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira lo que hay que hacer! ¡Mira! ¡Oh, tú vas a tocar la planca! ¡Aaah! ¡Oh, no Poppy Playtime! ¡Te estás muriendo! ¡Quieres que te chute! ¡Esperad! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Aaah! ¡No! ¡Dios! 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 ¡ ¡Has activado el código! ¡Ahora! ¡Chuchu! ¡Adiós! ¡Me voy a Hogwarts! ¡No, nos dejó! ¡No! ¡Oh no! ¡Ahora deberá seguir el juego! ¡Oh no! ¡Qué aventura me desflonaré el culo! ¡Ahora! ¡No se puede! ¡No! 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 ¡No!